¡Alguien dígaselo, por favor! ¡Alguien dígale al perro! ¡Mames! ¿Todo nada de esto pasó? ¡No! ¿Entonces nadie se murió? ¡No! ¡Híjole! ¡Nomás puras angustias nos hacen hacer aquí, eh! ¡Nano ni! ¿Nan de? ¡Konna ni! ¡Oye, no lo sé! ¡Sí! ¡Konya va a Takeda no toco! ¡No! ¡Dakara Fuziwara va a uchira no hea de nete ne! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡No! ¡En serio! ¡No, no, raza! ¡Ah! Tanta razón que tienes, Fede Lobo, porque el conocimiento es poder ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a hacer! ¡Mam! ¡Me sé si wey se quedó en la friendzone, wey! ¡Naní, si! ¡Naní, si! ¡Toma, güey! ¡No! Lamentable... ¡Es que... es que es lamentable! ¡Sí! ¡Naní ya estáis! ¡Rutam, please! ¡No te llamo, no te digo! ¡No te llamo, ni la clase de que tú! ¡Mam! ¡No! ¡No te llamo! No te preocupes, yo te entiendo Estoy sangrando Amigo Pues si wey, no mames que no ves ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Hijo de la chingada, agárreme, agárreme que yo se lo mato No, 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 yo se lo mato Unos momentos después Porque le apetece, porque quiere y porque puede Ah, qué bien No mames, si es cierto Sí, wey, no mames Espera, ¿qué? ¿Cómo? No mames, Pedro, qué mujer tan malévola, eh Pero también qué mujer tan empresaria, tan luchona Eso me prende 10 segundos más tarde ¿Cuál es la de la noche? ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? Ma-chan es verdad ¿Lo entiendes? De lobo la historia se puso buena, hubo delicioso Hijo de p*** que se c*** Un minuto de silencio por este hombre, ¿no? Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo